La clave para mantenernos persistentes cuando iniciamos inversiones. Automatización. Esta es la clave. ¿Has visto cómo es más fácil ahorrar el monto del marchamo si te hacen los rebajos automáticos de parte de tu banco o de parte de tu asociación solidarista? Bueno, funciona exactamente igual cuando te comprometes a que un porcentaje de tus ingresos se invierta de forma frecuente. Puede ser mensual, trimestral, anual. La manera más fácil de que permanezcas hasta el final del tiempo en que te comprometiste es que los rebajos sean automáticos. Nuestros alumnos en MasterKit aprenden cómo hacer esto. Si eso es algo que vos querés iniciar en este 2024, te invito a que agendas una llamada con nosotros.